Normalmente se pega al este y se presiona para arriba, ¿no?, presionando. Cuando lo lanzas al este tiende a llegar y rebotar por la presión. El tiempo le permite que se separe de la pared. Y cuando uno lo pega y lo sella para arriba es que está presionando a la pared y se queda agarrado con la pared, ¿no? No tiende a tener algún espacio libre. Porque la idea de esto es que nos quede rústico, ¿no? No perfección, línea recta. Estamos tratando de alisar algo para que nos quede liso, sin ningún espacio donde piense la gente que se puede ingresar a las vinchucas. Normalmente la gente acostumbra a humedecerlo, ¿no? Pero ese es el error. Al humedecerlo lo desestabilizan con el barro, ¿no? No tiene una fusión de agarrarse el barro con la pared. Más rápido seca tu rebote, menos rasca tu pared. ¿Cuál es? Sonido. Si se vende de un cabello que se transforma, Con grado de depresión, Ah, vale. Me robó el tuyo. Gracias.